Yo lo que digo hoy es que el gobierno lo que tenía que hacer era dar ejemplo, quitar el 64% de los sueldos de todo el congreso que hay allí. La panda come horas que hay allí, que ellos lo quiten a ellos, el 64%. Y habrá dinero para sanidad, dinero para educación, dinero para los mineros, para el transporte y para todo. Que esos hijos de puta están subiéndose los sueldos, comiendo a papu lleno y los demás pasando fama. Porque el agente obrera lo que tenía que hacer era tirarse todos a la calle y mandar a ese hijo de la gran puta al suelo, al cementerio, por hijo de puta, a él y al platanito. Eso.